¡Qué maravilloso es el mundo, tal y como dice la canción, cuando hay personas como tú y como tú, Eva e Iván, que dais sentido a la palabra amor! Y es que hoy, 3 de agosto de 2018, el amor está aquí entre todos nosotros, en este lugar tan bonito donde Eva e Iván van a contraer matrimonio. El destino quiso que después de toda una infancia compartiendo algo sin que lo supiéramos, nuestras vidas no se cruzaran hasta aquella Semana Santa del 2009. La conexión era evidente y los dos sabíamos que algo bonito iba a suceder entre nosotros. No puedo imaginarme sin ti, porque desde hace 9 años formamos un nosotros. Un nosotros donde nos hemos acompañado en los momentos más importantes y los no tanto. Eres la persona que camina a mi lado y siempre coge mi mano, la persona que me sujeta, me equilibra y me hace volar, soñar y mirar hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!